¿Están todos con las manos arriba para que quede claro que no estamos en hostilidad con la policía? Un servidor público sí puede ser fotografiado porque es público. Todos con las manos arriba para que vean que no hay hostilidad. Todos con las manos arriba. No hay hostilidad hacia la Secretaría de Seguridad de la Ciudad de México. Solamente ejerzamos nuestro derecho a expresarnos y a circular en una calle pública, en una calle federal. Como ciudadanos mexicanos a eso tenemos derecho. Ecerramos ese derecho. Me dijeron, acompáñanos, ven a platicar con nosotros. Y yo les dije, no, no tengo nada que platicar en lo oscurito con ustedes. ¿Por qué quieren? ¿Cuál es la razón por la que quieren que me vaya allá? Ustedes me dijeron a cinco metros de aquí a platicar en privado. Le dije, sabemos lo que hicieron el domingo pasado que cometieron brutalidad policiaca en contra de varios compañeros y compañeras. Lo que tenga que decir, simplemente dígalo aquí enfrente de todos los compañeros, compañeras, hermanos y hermanas que estamos presentes. Aquí no hay nada que ocultar. Nosotros somos transparentes y hemos mantenido una lucha pacífica. Entonces, el oficial se rehusó a dar una razón. Se rehusó y simplemente me estuvieron jaloneando y diciendo, vente para acá, vente para acá. Y sabemos y tenemos el antecedente de lo que sucedió el domingo pasado. Entonces, lo que se tenga que hablar, que se hable aquí enfrente de nosotros. Somos pacíficos, tenemos una lucha transparente. ¿Por qué no lo quieren decir? ¿Me quieren llevar allá para después detenerme? ¿O cuál es la razón? Lo único que estábamos preguntando, ¿cuál es la razón? Supuestamente, ya hablaron, el oficial hablamos ahorita. Y ellos me dicen que supuestamente tomaste unas fotografías a un extranjero. No tomó fotografías. Porque lo único que piden es que borres las fotografías. Eso es lo que me comentó el oficial ahorita que estuvimos platicando allá. Esa es la razón, supuestamente. Mira, qué excusa tan absurda, tan absurda. Primero, yo no tomé ninguna fotografía. Y segundo, que por estar tomando fotografías en la calle o tomar videos como lo están haciendo ahorita el compañero youtubero aquí presente o los hermanos aquí. Eso es un delito para que los policías me estén jaloneando y me quieran llevar allá a las vallas. La verdad es que es una excusa absurda. Este señor se confundió. Absurda. Que no podemos ni siquiera tomar videos o fotografías en la calle. Repito, no se le tomó ninguna fotografía a esa persona. Esa persona, nada más lo único que le preguntamos es, oye, ¿tú de dónde vienes? Porque trae un gafete que decía prensa. Es de la prensa española, es de la Real Sociedad Fotográfica. ¿Es que está montando eso? Es de Europa, no sé si sea de España. ¿Pero no se quiere identificar? Simplemente le preguntamos, oye, ¿y tú qué opinas de Frena? Sí, yo estaba ahí. ¿Qué opinas de Frena? ¿No quisiste responder? Yo también estaba ahí. Sí, le pregunté. Sí, nosotros estábamos ahí. No podía ir, no le dimos la vuelta. Y no se pudo identificar con nada. Sí, estábamos. Que el aseo. Dice que si nada lo mandó, pero nada. Yo sí voy a dar mi rostro, a mí no me da pena, no me da miedo. Que queda muy claro que un servidor público también es un policía. Ellos sí pueden ser fotografiados, porque son públicos. Nosotros, a diferencia de que somos entidades privadas, no recebamos ese derecho. Sin embargo, ya estamos hasta el tope. Quiero hacerle un llamado a Claudia Sheinbaum. ¿Hasta cuándo va a estar esta represión policíaca? Yo sí voté por ti, Sheinbaum. Quiero saber hasta cuándo. Hasta que llegue la sangre, hasta que llegue nuestro límite, hasta cuándo. Además, yo les informo a todos, todos al ser ciudadanos mexicanos, tenemos la garantía de nuestra orden, una orden judicial. No tengamos miedo, no nos dejemos intimidar por la policía. Nuestras leyes, tanto federales como de la Ciudad de México, nos respaldan. Pueden tomar fotografías a los policías y podemos defendernos ante sus embates. ¿El problema fue con ese periodista o fue con Frena? Es una excusa absurda, absurda que me estén jaloneando los elementos policíacos y llevarme allá en privado, por supuestamente tomar una fotografía a ese fotógrafo. Quiero aclarar que muchas veces nosotros hemos sido agredidos por gente de Frena que viene disfrazada o de ciudadanos, o viene disfrazada de defensores de derechos humanos, o viene disfrazada incluso de fotógrafos. Se han burlado, nos han agredido, nos han violentado. ¿El fotógrafo fue por la policía? Sí, él fue por la policía trayendo. Ahí está con la policía, esa persona alta que tiene cubrebocas de color negro, que tiene el pelo canoso, esa es la persona que está acusando de que por tomarle una fotografía es basura suficiente para llevarme allá a las vallas y discutir, es una excusa absurda. Ahora te van a acusar supuestamente por tomar una fotografía y te jalonean los policías y te quieren llevar allá. Es una ridiculidad, es un absurdo. Es un perrecho. Y tenemos que protegernos entre nosotros. No tomó ninguna fotografía, no tomó ninguna fotografía. Yo creo que ahí estaba pasando. Yo he llegado a mano, y se ha vuelto. Y reservaron a nuestro derecho a la pertenecer a los que no lo hice. Repito, nos han agredido muchas veces los elementos que frenan. Entonces, simplemente a veces tomamos un video, tomamos una foto, como método de defensa de que los clientes nos han regalado. Y si ahora, por tomar una fotografía, nos van a jalar los policías, nos van a llevar a las vallas, es simplemente levantar las manos en esta posición y que sea una resistencia pacífica. Como está presente, ha firmado muchas veces la brutalidad ha venido de esos garros suelos y de sus infiltrados internacionales. Así es. Sí, cierto. Y no se debe, claro, para que lo estamos en nuestro derecho, por medio de las fuerzas de tirar maletar y llevar a la tierra. Porque eso no es que estaban malo. Me estaban caloneando, no se ve, pero sí me estaban caloneando. Los compañeros, los hermanos, hermanos, me ayudaron para zafarme. Los policías me están desmontando aquí del brazo. Entonces, es un absurdo, es una excusa. Porque eso es lo que es, es una excusa absurda. Yo no sé si una vez que esté ahí, vayan a hacer lo que hicieron el domingo pasado en contra de compañeros y compañeras, y ahí me llevan a nomar nozando otra cosa. Entonces, yo no voy a irme al oscurito a platicar alguna, exactamente, aquí es una lucha transparente, pacífica. No tenemos nada que expender. Lo que tengan que decir, que nos digan los compañeros y compañeras que nos encontramos aquí presente. Es frente al palacio de... Gracias, compañera. Desde aquí... No sé qué... Al parecer, ustedes lo escucharon, pero no... No me quiero acercar mucho, porque no sé... ¿Ustedes escucharon qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que pasó? Sí, es lo que me están diciendo que fue... Ah, lo que pasó es que ese señor estaba atrás de... Y yo, yo, mira, ¿qué le dijo? Le dijo, oye, ¿tú qué nos dices? Esa persona se ve muy extraña. Y nos sentíamos, ¿eh? La señora del sombrero rojo y yo a preguntarle. Y dijo, ¿verdad? Dijo, soy fotógrafo. Y entonces... No, ni eso dijo. Ah, no, lo leímos. Yo leí... En su gafete dice fotógrafo. Y le dije, ¿de dónde viene usted? Vengo de mi madre. Eso es lo que me contestó. Y entonces se le dijo... Y no se quiso identificar. Y entonces se le dijo, ¿qué opina de Frena? Y dice, no, no puedo... No puedo, no puedo opinar. Entonces dijimos, ah, es extranjero. Entonces ya nos dimos la vuelta. Eso fue todo. Y viene el policía que se lo abraza. Y quiere llevarle a compañero. Y se lo quería llevar. Entonces nosotros nos colgamos y también nos jalamos. Y le dijo, no, ¿por qué se lo va a llevar? ¿Y sabes qué, compañera? Esta misma persona pasó ayer junto a una señora y lo estuvo insultando, se fue examinando hasta por ahora. El fotógrafo. Es el señor que se hace decir fotógrafo. Es el mismo. ¿Qué más son las fotógrafas? No, nos lo están viendo a la boca. Bueno, se va a salir. Ya los están tomando. Ya los están tomando. Ya los están tomando. Se lo hizo. No, 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 no. Para mostrarles. Gracias. 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 Gracias.